Revisando tanto material que llega, me encuentro con dos, uno que viene de Fray Nelson Medina hace un tiempo y otro que coincide, que es el padre Andrés López Ruiz, que es un exorcista. Y coinciden en un punto fundamental que demuestra que en el tema de la teología indigenista, marxista, los indígenas del Amazonas no importan nada. Y esto lo digo yo, esto se deduce que es un gran fraude. ¿Por qué? Porque este aquí que la Pachamama es extraña a las distintas tribus del Amazonas. En la zona de la Amazonía, como me gustan decir, parece que hay cerca de 400 pueblos, pero ninguno, son animistas, algunos son idólatras de, digamos, adoran piedras, adoran árboles, pero no a la Pachamama. La Pachamama es propia de los Andes, sobre todo del Perú, de Bolivia, bueno, también el norte de Argentina, Jujuy, por ejemplo. Son incas, son aymarás, son esas tribus que vienen todas de la raíz incaica, ¿no? Así que son ellos, son los collas. Y entonces, yo creo que lo que interesa es unificar el panteísmo idolátrico y animista. Que eso hay muchos, claro, en el Amazonas, como digo. Pero unificaron a una diosa, la diosa tierra, la diosa madre tierra, la Pachamama, que en cuanto concepto de madre tierra, es la misma que Gea, es la misma que Gaia, es la misma de la nueva era, es la misma, como vimos, de Gaia, de los neopaganos, de las Naciones Unidas, más bien del nuevo orden mundial, ¿no? Para entendernos. Pero la Pachamama llega, por así decirlo, también a México, ¿eh? Donde, como comenté, creo en otro audio, López Obrador pide permiso a la Pachamama para construir un tren en la zona de los mayas. Pero los mayas son extraños, como los aztecas, como los otis, como nos dice el padre López Ruiz, que creo que debe ser mexicano. Nada tienen que ver con los incas. Y a propósito, pero por otro lado, sí, es un ídolo, ¿no? Entonces, a propósito de los rituales cumplidos por los presidentes también de Hispanoamérica, que había comentado, me hace notar que también Macri lo hizo. Como a mí lo que me interesa, la verdad, y no el partidismo, pues lo digo, porque no lo había dicho porque lo desconocía. También lo hizo Daniel Ortega. El presidente Macri me entró ahora, que a una semana de las elecciones, de los pasos, de esas preliminares, en agosto, fines de julio, agosto pasado, participó de las ofrendas a la Pachamama, a la que agradeció por cuidarnos a los argentinos. Ya se ve cómo nos cuidan, ¿no? Ya se ve. Lo peor es que todos estos actos que cumplen mandatarios, y que esos mandatarios están representando un país, caen las consecuencias sobre todos los habitantes. Y mucho más cuando los que lo hacen son miembros jerarquía de la Iglesia, aún mucho más. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso también es tan urgente y necesaria la reparación. Por lo tanto, no es un caso de culto inca, sino de una agenda política que promueve el panteísmo, unificado, en este caso, en la Pachamama. ¿Para qué? Para excluir el cristianismo, mejor dicho, para excluir a Cristo. Y el indigenismo, ¿para qué? Para culpar a los colonizadores españoles de todas las desgracias, y por lo tanto, a través de ellos, a la Iglesia Católica, porque fueron los que trajeron el catolicismo, de todo lo que se les ocurra. Les duele la muela hoy, y eso viene de que hace 500 años llegaron los españoles y trajeron a Cristo. Todo esto es una locura, pero es una locura que va penetrando, ¿no? ¿Por qué? Porque es el neomarxismo también, ¿eh? Es decir, es el marxismo que ha suplantado el esquema tradicional, el esquema clásico, para decirlo de alguna forma, de oposiciones, que era antes, siempre ha sido, ¿no? Por un lado el opresor y por otro lado el oprimido. Y el clásico, para llamarlo así, marxismo clásico, ¿cuál es? El opresor es el burgués y el oprimido el proletario. Por eso la Revolución Rusa, lo primero que hace Lenin, empiezan a averiguar a las personas de acuerdo a apellidos, de acuerdo a posición social, de acuerdo a donde vivían, y esos son los enemigos a que hay que quitarles la propiedad y también, en muchos casos, la vida. Pues de eso se pasó ahora, después del fracaso del comunismo y en lo económico, porque sigue vigente el marxismo, se pasó de burgués proletario a hombres-mujeres. El opresor del hombre y la mujer la oprimida ancestralmente y por eso de ahí viene la Revolución Feminista. Y lo mismo el racismo, ¿no? El blanco que oprime al negro, en eso estaba Obama, hay que recordar, y la Revolución Racista. Y luego lo que tenemos acá, que es el colonizador cristiano, o el opresor y el indio lo oprimido, que es el indigenismo. Y que está muy arraigado incluso en forma institucional en Ecuador, en Bolivia. Todo esto constituye el neomarxismo. Es decir, es sembrar, jugar con las pasiones humanas para producir las divisiones por fines ocultos, que es la toma del poder. Para destruir son excelentes. Lo que pasa es que después no pueden construir nada sobre esas ruinas. Así que eso es marxismo puro y duro. Y por eso vemos cómo pegó ese giro dialéctico, como decía de burgués opresor, a proletario oprimido en todo esto. Y aquí se está poniendo por encima, además de la dignidad de la persona, con este, además, eco, porque es la teología eco, indigenista. Se pone por encima de la dignidad de la persona, digo, una presunta dignidad de la naturaleza. Derechos de la tierra que limitan los derechos del hombre. El padre López Ruiz dice algo innegable, como digo, que la Pachamama es un ídolo y esto no se lo puede negar. Y que esto no lo vean teólogos, pastores, fieles, es muy preocupante. ¿Por qué? Porque la conciencia de la iglesia está oscurecida. Oscurecida. Hay que mencionar, por ejemplo, distintos textos de la Escritura, donde él nos dice, dice, por ejemplo, Levítico, vamos a Levítico, capítulo 19, versículo 4. No acudáis a ídolos ni os hagáis dioses de fundición. Yo soy el Señor vuestro Dios. Es decir, una advertencia severa de Dios. Levítico también, capítulo 26, versículo 30, Dice, destruiré vuestros altos, demoleré vuestros altares de incienso, amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos y os aborreceré. Durísimo, ¿eh? Durísimo. ¿De qué habla esto? Del castigo de Dios. Por ser idólatras. El que es pagano, es pagano. Eso, no, no, la culpa, pero el neopaganismo que viene del cristianismo, que oscura, que es apóstata, y que va a los ídolos, ese es el que ha sido siempre tremendamente castigado por Dios. Justamente en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 7 al 10, dice, No tendrás, y esto tiene que ver con el primer mandamiento, ¿no? No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Es decir, el que va a celebrar el ídolo, odia a Dios. Es decir, se aparta de Dios, ¿no es cierto? Pero tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y observan mis preceptos. Tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y observan mis preceptos. Y en Deuteronomio, también en el mismo Deuteronomio, en capítulo 12, versículo 3, dice, Demolaréis sus altares, destrozaréis sus estelas, prenderéis fuego a sus postes, derribaréis las imágenes de sus dioses y borraréis su nombre en aquel lugar. Y también tenemos claro en la ley, el derecho canónico, en el código de 1917, que creo que fue quitado, decía en su número 1258, en el apartado primero, o párrafo primero, dice, No es lícito para ningún fiel asistir activamente o formar parte de ritos sagrados de no católicos. Y el canon 2316 decía, Quienquiera que sea, queriéndolo o no, ayudando en la promulgación de herejías o que comunique como cosas divinas la de los herejes en contra de la prescripción del canon anterior que leí, es sospechoso de herejía. Es decir, es un hereje, sospechoso pero no es de herejía. Y que nos dice el catecismo, el catecismo en el número 2112, el nuevo catecismo, dice, el primer mandamiento condena el politeísmo, exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venenar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata obra de las manos de los hombres que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza, dice el Salmo 115. Y también están otras citas como Isaías 44 del 9 al 20, Jeremías 10 del 1 al 16, Deuteronomio 14 del 1 al 30, Baruc 6 del capítulo 6, Sabiduría 13 del 1 al 15 del 19, y Dios, por el contrario, siempre es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia. Así que, también la idolatría no es... Este es el caso más tremendo de la idolatría, y más patente, pero la idolatría no, y esto lo dicen en otros números, en el 2113, el catecismo no se refiere solo a los cultos falsos, del paganismo, que estos son los más evidentes y aborrecibles, por tan evidentes que son. Dice también, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. ¿Cuántos políticos, por ejemplo, se los ponen como si fueran dioses? O jugadores de fútbol, lo que sea, ¿no? Eso es idolatría. Dice, trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia. Negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina. Pues sí, ¿por qué mataban, por qué morían los los primeros cristianos? Y no son los primeros, pero son todos los primeros. Porque no querían quemar incienso ni sacrificar a los falsos dioses o al César. Si lo hubieran hecho, salvaban la vida. Es decir, ¿qué te cuesta hacerlo? Si te salvaban la vida. Es una simulación, no crees, lo haces y ya está. Pero no, no. Porque solo, es decir, no era que, porque, bueno, fundamentalmente, porque adoraban a Cristo o eran trinitarios. Pues no, no, porque no admitían sacrificar a los dioses. Bueno, entonces, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.